Hola amigos de su canal nicaragüense, como están aquí haciendo un nuevo video para todos ustedes que están suscritos a su canal nicaragüense, les envío muchos saludos desde Nicaragua a todas aquellas personas que ven nuestro video, mil gracias por siempre estar suscrito a este canal donde te damos las mejores imágenes y videos de Nicaragua bueno este es el video de la tarde, espero que te guste, espero que lo compartas en este sector de carretera masaya, hay bastantes negocios, bastantes restaurantes muy reconocidos a nivel nacional e internacional, también muchos hoteles y tenemos el centro comercial metro centro, uno de los más concurridos y uno de los más visitados por los nicaragüenses bueno les quiero decir que el día de hoy estoy muy contento porque vamos siguiendo adelante, van subiendo los suscriptores hay más gente que se sigue uniendo a este canal les agradezco a todas las personas que siempre están compartiendo estos videos con todos sus amigos, con todos sus familiares este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde esta hora de la tarde es un poco pesada en Managua así es que hay que manejar con un poquito de prudencia hay que manejar con bastante paciencia sobre todo porque de repente se nos puede atravesar un motorizado, se nos puede atravesar un bus o bueno un vehículo liviano o de carga pesada, cualquier tipo de transporte así es que esta hora, como les vuelvo y les repito, es pesada y bueno respetemos las señalizaciones, respetemos el límite de velocidad más en este sector de esta rotonda Rubén Darío llamada rotonda Rubén Darío, el principio de las letras castellanas y bueno les quiero decir que acá es donde se forma un poco lo difícil de pasar en alguna hora en este sector de esta rotonda pero bueno como les digo, con un poco de paciencia pasamos y logramos siempre tomar el carril correcto a la hora que vamos a pasar en la rotonda bueno aquí estamos al lado derecho, tenemos el centro comercial Metro Centro como les vuelvo y les repito, uno de los centros comerciales más visitados por los nicaragüenses hemos hecho videos de Tizcapa hay gente que estoy viendo que me está comentando que hagamos videos de Tizcapa nosotros fuimos uno de los primeros que grabamos videos de la laguna de Tizcapa muchas personas están diciendo que que se le cae agua a la laguna de Tizcapa como seamos muy bien, la laguna de Tizcapa es una de las lagunas más históricas de hecho en un video les comenté que tengo una abuelita que tiene 105 años 105 años amigos aquí está la catedral de la iglesia católica de Managua a la derecha también cerca del centro de Managua y esta abuelita mía bajaba hace años 105 años, imagínense ustedes y ella se ganaba la vida lavando y planchando lavando y planchando algo que no es fácil por eso mi abuelita me dice yo no sé cómo hay mujeres que dicen que no se puede trabajar siempre se puede trabajar dignamente lo que sucede es que las mujeres aquellas mujeres que habían antes pues no quiero decir que no hay mujeres luchadoras y trabajadoras siempre la hay siempre la hay pero la gente se defendía con lo que podía lo que sucede es que ahora hay más herramientas digitales hay más herramientas donde la gente puede generar de una forma diferente mejores ingresos a la izquierda tenemos el Estadio Nacional vamos a ver si grabamos un día el Estadio Nacional bueno lo que les quiero decir con este comentario es que esta mi abuelita lavaba y planchaba bajaba y había un lugar especial, especial, especial en la Laguna de Tizcapa donde se les permitía a las personas que lavaran bajaban a lavar ropa desde esos años imagínense ustedes desde esos años se lavaba ropa en la Laguna de Tizcapa lógicamente pues de alguna forma alguna agua y están cayéndole en la Laguna de Tizcapa ya ese video nosotros los hicimos hace mucho pero mucho tiempo pero si es necesario lo vamos a volver a grabar fuimos uno de los primeros que grabamos y tocamos ese tema de la Laguna de Tizcapa de hecho hicimos un senderismo a la derecha tenemos la Laguna de Tizcapa siempre he dicho que hay que cuidar el medio ambiente hay que cuidar los árboles hay que cuidar las plantas lagunas, lagos todo lo que es la naturaleza todo lo que es la flor y la fauna hay que cuidarla muchísimo y nosotros como seres humanos todos los que habitamos en el planeta tenemos el compromiso tenemos el compromiso todos no unos cuantos todos tenemos el compromiso de cuidarla de conservarla todo lo que tenemos todo lo que Dios nos dio para cuidarla la tierra nuestro planeta los árboles los animales la flora la fauna como les vuelvo y les repito me encanta muchísimo volver comentarios de gente que dice que del lado del norte abundan muchísimos árboles y que en el sector de Managua se tienen que sembrar más árboles es cierto eso es muy cierto hay un suscriptor que nos comentó eso y es bien positivo ese comentario ya que nos manda a todos los nicaragüenses a sembrar más árboles en la capital de Managua vean el tráfico como está aquí es donde fue el hospital militar como ustedes sabrán ya el hospital militar ya es nuevo totalmente nuevecito de paquete como se dicen vamos a ver ya tenemos un video donde pasamos de lejos un poco del hospital nuevo del hospital militar y vamos bajando hasta llegar hasta la rotonda Hugo Chávez ya muchos conocen este trayecto pero a esta hora de la tarde pues muy poco tal vez han visto el tráfico como se mantiene en este sector a la izquierda tenemos Bolonia hay bastantes lugares bastantes restaurantes donde usted puede pasear donde usted puede comer comida deliciosa también tenemos hoteles como el Kron Plaza donde hay un centro de reuniones también hotel que está para atenderle las 24 horas del día ya sea para sus reuniones de negocio ya sea para pasar un momento agradable almorzar cenar desayunar en este lugar lo puede hacer perfectamente y miren que bonito se ve vean que bonito se ve Managua desde aquí a la izquierda tenemos Bolonia volvemos a repetirlo y también vamos llegando a lo que es Plaza Inter Plaza Inter es un centro comercial muy bonito me encanta muchísimo y aquí a la derecha nosotros podemos doblar y llegar hasta lo que es el parque o mirador de Tizcapa que también ya tenemos un video en su canal nicaragüense del parque o mirador de Tizcapa muy hermoso la entrada cuesta como 20 pesos a las personas que andan a pie no se les cobra así es arriba en el parque hay algunos juegos para los pequeños del hogar y bueno una vista espectacular de toda Managua ahí tenemos Plaza Inter a la derecha vean ustedes el Cron Plaza Hotel Cron Plaza vamos a hacer un video de los hoteles de Nicaragua vamos a buscar los hoteles más caros los hoteles más económicos los hoteles más baratos para que ustedes se den una idea bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te haya gustado este video espero que lo compartas con todos tus amigos y tus familiares saludos a nuestros amigos que siempre nos ven saludos a Tector Guaya Grisel Guay saludos desde Nicaragua con mucho cariño también saludo a mi amigo Jesús Martínez que siempre nos ha apoyado en este su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes y videos de Nicaragua bueno hermanos nos despedimos esperando que se encuentren muy bien que la pasen muy bien que tengan un día bonito y nos vemos hasta el próximo video desde su canal nicaragüense no olvides compartir este video suscribirte darle like gracias y nos vemos hasta el próximo video desde su canal nicaragüense nos vemos y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!